Cirujanos plásticos integrantes del Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Yucatán aseguran que en el estado hay médicos no especializados en este rubro realizando operaciones estéticas y que por falta de capacitación y los estudios necesarios afectan a los pacientes. Son personas no cirujanos plásticos que realizan procedimientos tanto quirúrgicos, invasivos y no invasivos. Lo que estamos haciendo es concientizando a lo que es la población en general que acuda con personas certificadas por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Entre las operaciones más comunes se encuentran la lipoescultura, aumento o reducción de seno, rinoplastía y abdominoplastía. Los especialistas aclararon que la falta de conocimiento provoca graves daños en el paciente, por lo que los interesados deben pedir a los cirujanos diversas pruebas de su previa capacitación. Pues que no tengan el entrenamiento de una residencia médica, pues son complicaciones como pueden ser infecciones, hematomas, hasta complicaciones severas hasta llegar, como ha pasado en algunas ocasiones, la muerte. Lo importante es que las personas que acudan pidan los papeles, como es una cédula de especialidad, un consejo, que eso es muy importante, un consejo de cirugía plástica, para que sepan que la persona que las va a atender es un cirujano plástico. En Yucatán, los cirujanos plásticos formalmente certificados son 23, por lo que piden a la sociedad informarse adecuadamente y sobre todo atenderse con las personas que realmente están capacitadas para esta labor. Además de que los precios bajos en cirugías no significan oferta, sino un peligro. Con imágenes de William García, Carelli Manzanero, Telemar Noticias. ¡Gracias!